La inversión es más o menos aproximado a 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 más o menos es lo que se invirtió en ropa, en todo lo que decía Javier, ¿no es cierto? Porque hay equipamiento que tiene su vencimiento y ya estaba, o sea, ya estaba, hay equipamiento vencido. Entonces, bueno, eso sale del subsidio nacional, casi todo el subsidio nacional. Que vos decís, sí, un millón de pesos, un millón de pesos compramos 700 y pico mil pesos de ropa nomás. Y algunas cositas más y se te fueron, se fue rápido. Hablando de los subsidios, ¿están llegando normalmente en tiempo y en forma? ¿Cómo está ese tema? Sí, sí, no, no, los subsidios se han cobrado correctamente, todo, tanto es el provincial como el nacional. Así que lo que pasa es que hoy los incrementos, tanto sea seguro, seguro de personal, seguro de vehículos, todo, tiene un costo terrible. Entonces, mensualmente hay un costo bastante elevado, ¿no es cierto? Rubén, en lo que tiene que ver con proyectos, ideas que tengan en carpeta, ¿a qué sería lo próximo que se estaría apuntando en cuanto a inversión, a compras? Sí, proyectos, o sea, hay, hay siempre proyectos, no se termina nunca. Y hay, o sea, hay un proyecto de comprar un kit forestal, ¿no es cierto?, para equipar una camioneta y después tratar de comprar una camioneta 4x4, que es lo que hace falta para a veces en día de lluvia o para ir a la sierra misma, te está pidiendo una 4x4, así que, bueno, eso es lo primordial. Después, bueno, hay cosas que se hacen al edificio que faltan cosas de hacer, pero bueno, día a poco. ¿Esto que tiene que ver con el edificio, qué sería? Más allá del mantenimiento, ¿hay proyectado alguna ampliación o algo así? Sí, el mantenimiento, después nos falta en la parte de casino, que sería, uno le llama casino, pero sería un comedor grande, una sala de estar, y toda la sala de habitaciones, más o menos, qué sé yo, con 14 camas, más o menos 16, una cosa así, para a veces cuando vienen bomberos de afuera o delegaciones de afuera, darle el hospedaje, ¿no es cierto?